Las instituciones, unidades educativas y la ciudadanía rindieron su homenaje a Leonidas Plaza, parroquia urbana del Cantón Sucre, por sus 78 años de creación política. El desfile cívico-institucional se desarrolló en la arteria principal, la avenida César Ruperti. Leonidas Plaza ha desarrollado un sinnúmero de actividades y creo que toda la gente de su parroquia ha colaborado, las instituciones y creo que eso es importante, que siempre estemos todos unidos para el desarrollo de nuestra parroquia. Por su parte, las autoridades de la municipalidad, en la sesión solemne conmemorativa, hicieron anuncios de obras para este polo de desarrollo que tiene la ciudad de Bahía de Caraques. Hoy día sale al portal ya la adjudicación del proceso de la vía de impulsión, desde la estación número 4 que llamo yo en la ciudad de La Carán, hasta Fanca. Es un proceso que ya terminó el día de ayer y que el día de hoy serán los resultados a través del portal. Ese es un costo aproximado de 180 mil dólares que tiene este proceso. En Bahía de Caraques, Luis Alfredo Mejía.